Voy a intentar tomar el máximo posible de cristal No se cuantas vidas tengo chicos, pero Al parecer si me voy a pasar el juego ¡Corre! ¡Me atrapó el truñito! ¡No! ¡Chicos! Tenía que pillármela una vez Muy bien chicos, atentos, atentos a este Super video, Degobubicito Ha vuelto al horror El horror máximo de Dark Deception Aquí está este juego máximo Que estuvimos trayéndolo al canal Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo Era un juego de esos monos Estábamos en un hotel con una jugabilidad Muy pero muy innovadora Ha regresado compañeros, ¡ha regresado! ¡Claro que sí chicos! Con el episodio Número 2, ya nos pasamos la parte 1, que si no la han visto la van a tener en una tarjetita Ahora sí o sí, donde estábamos en Un hotel con muchos monos demoníacos Y muy creepys, pudimos escapar de ahí Tomar todos los objetos Y ganar la primera etapa compañeros Pero viene la segunda Porque se ha actualizado Y cada vez que se actualice Dego va a subir un super video Así que quiero mucho apoyo Muchos likes para más terror en este canal Más cosas creepys Pues mínimo 10.000 likes Así que vamos allá compañeros Vamos a darle a Resume Game Mientras van dejando su apoyo Compis No sean malillos con Dego Deguillo el pobrecillo Y bueno, aparecemos aquí con esta misma señora La señora que nos manda al horror Maldita vieja No te entiendo nada Pero bueno Vamos a irnos por la segunda etapa Yo tuve que pasarme la etapa de los monos Nuevamente Pero ya me la he pasado fácilmente Ya saben que no es tan difícil Compis Y nos vamos entonces Al número 2 Esta vez es una chica Ya no son monos al parecer Se ve una chica Un poco jodida Está bloqueada la entrana La entrana ¿Qué me pasa compis? Ok Tenemos que ir al altar La velocidad del tiempo No sé que está diciendo la vieja esta ¿Tengo que entrar o no? Vamos ¿Qué hago? What the fuck ¿Qué pedo hago con mi vida aquí chicos? Tengo miedo Ah ok Tengo que venir acá ¿Tomar esto puede ser? Claro Speed boost Más duración Claro Y no puedo desbloquear lo otro ¿Sí? Parece que no Ahí está chicos Parece que ahora sí puedo entrar a segunda etapa Utiliza tu tablet Con la Q What? O E para activar Para activar ¿Qué es esto? Ah es la super velocidad Creo que se activa de alguna manera No tengo idea compañeros ¿Cómo va esto? Pero bueno Ah ok Con el click O algo Algo hago con el click Ahí está What the fuck ¿Qué es esto compis? Ay no lo sé No lo sé No sé cómo funciona Lamentablemente como está en inglés Pues yo no entiendo Pero a ver Hagamos un intento Elementary Evil Ahí está La nueva misión Con la chica La chica de la vida ¿Cómo es esto compis? No entiendo Está bloqueado eso Los días de la escuela No me digas que Vamos a ir a una Estamos en una escuela Estamos en una escuela Sí No En las escuelas del horror Han vuelto Ok a ver ¿Cómo? Ok ahí pude pasar Ahí está Ahí podemos correr La puerta de exit Sí podemos entrar Muy bien Ahí está chicos Este es el teatro Bienvenido estudiantes ¿Qué pasó aquí chicos? ¿Qué pasó? What? Alguien va a dar un show ¿Qué dices? Un nuevo amigo Estoy muy entusiasmada Bienvenido Sean bienvenidos a la fiesta Alguien con quien jugar Se ha sentido muy aburrida Pero ahora quiere jugar conmigo No puede ser Compartirás todo conmigo Todos tus secretos Todos tus errores Todo tu dolor Tú que mierda esta niña ¿Qué dices? Ah what? No vamos a tener que escapar De esta chica Y hay que tomar los cristales ¿Verdad? A ver No sé chicos Tengo un super nuevo poder Voy a tomar esto A ver ¿Cómo puedo avanzar aquí? Compañeros Ahí está Ah chicos Chicos Pero ¿Dónde puedo ver? ¿Cómo hago para ver El celular Con los Con los cristales? What the fuck chicos Tengo que ver El mapa No tengo ningún mapa ¿En serio? Esto es peor que antes Ahora tengo el super poder De la rapidez Pero no tengo mapa Sin mapa Estoy muy pero muy perdido Creo que está aquí atrás la niña No sé chicos No sé compañeros ¿Cómo hago para sacar el celular? Bueno bueno Enemigos revelados Pero no tengo el cel Ahí está Ahí lo veo Pues que menso que soy Ya tengo el celular Ahora se No la enemiga está aquí al lado What? La enemiga viene por ahí atrás No puede ser chicos Ahí está Este es el juego Del horror máximo En la escuela Más encima What? Se me lagué un poco Bueno al menos Puedo ir más rápido Con este super poder Así que eso está Muy pero muy genial No sé si pueda pasarme El juego A la primera Pero vamos a intentarlo Compañeros Ok Uno más uno Es igual muerte Es igual la descansa En paz Tranquilidad La niña no aparece Por ahora Al parecer está lejos Vamos a ir acá Enfrente Uy Uy chicos Enemigos Estuneados Perfecto Y miren El mono Paren al mono Que corre En serio El mono corre Hay un mono por aquí Podemos meternos aquí dentro Nos quedan 211 cristales Así que esto va a costar un poco Va a tardar Va a tardar chicos Pero lo vamos a hacer No se preocupen Creo que ya no puedo ver a la niña En el mapa Eso dura como un tiempo Así que Tengo que escuchar simplemente Creo yo ¿Qué suena Bumis? ¿Qué suena Bumis compañeros? No lo sé No lo sé Ah What? 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 What the fuck? What the fuck? What the fuck? Está cerca Está cerca Está cerca Está por detrás Uh No puede ser compañeros Creo que la dejé atrás No estoy seguro Ah No puede ser A ver Corre Deguito Corre por favor Utiliza el super poder de gote Tú puedes Vamos a alejarlo un poco Ya está Ya está Ok 194 Esto es demasiado Chicos No sé si El mapa es demasiado grande Igual No 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 comprendo Cómo va Ojalá ¿Qué estoy haciendo aquí? Dando la vuelta What? No puede ser ¿Tengo que volver atrás o qué hago? Oh my gosh Me va a pillar De seguro viene aquí atrás ¿No puedo traspasar esta zona? No puedo No puedo chicos Viene por ahí Viene por ahí atrás chicos Corre Degote Corre Corre Uy Pudimos escapar Pensé que ahí me iba a matar chicos Pero bueno Tenemos muchas vidas Y oportunidades Para lograrlo y conseguirlo Que no me rindo chicos No me rindo Ah Viene por aquí cerca chicos La escuché La escuché No puede ser No puede ser Vamos Quiero correr un poco No sé cuánto tiempo tengo que esperar Para poder utilizar el super poder Apúrate Deguito Apúrate Pero se ven pocos cristales En esta zona No sé si Creo que tengo que ir a la Uy no Ya me arriscone aquí Ah Ahí viene Viene detrás de nosotros Viene detrás de nosotros Apúrate Degu Corre Vamos compañero Tú puedes de gote Bumisote No sé dónde está Pero quedan pocos cristales De esta zona Ah Ahí viene Ahí la vi La vi La vi chicos La pude ver Apúrate Degu No me quedé atrapado Oh no Apúrate Viene detrás Viene detrás Estoy cagado Estoy cagado chicos Estoy cagado Creo que estos son los últimos Dos cristales Bien Ahora me indica Que tengo que ir a otro lugar He completado Esta parte chicos Pero Me faltan todavía 156 Ok es por acá Es por acá Si parece ser que si es por acá Tengo que apresurarme Nada más es aquí chicos Ya lo tengo Ya lo tengo Ah ok Ahora si puedo abrir esta puerta Perfecto Ya estamos Ya estamos Bienvenido Ahí toda La niña es la única Chica que está aquí Claro ya hay más Cristales En la zona de enfrente Pero parece que la niña Va a tener que venir aquí Ok se abrió esta puerta Perfecto Tengo que hacer Es como la niña estúpida De Baldi Ahora te voy a demostrar Lo que realmente puedo hacer No se puso más difícil Vamos 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 Ok La niña Va a utilizar algún superpoder Alguna cosa va a utilizar Tengo que apresurarme Oh aquí adentro Hay niñas Hay víctimas No 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 chicos Necesito pillar esto Enemigos estuneados Pero quiero Quiero revelar a las chicas Vamos 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 Solo quedan 100 compañeros Ahora vamos a revelar A los enemigos Perfecto Esto tengo que hacerlo Muy rápido ahora Tengo que intentar tomar La máxima cantidad De cristales posibles Ahora mismo Tengo que correr A la velocidad de la luz Porque ahora puedo saber Donde están los enemigos Vamos chicos Solo quedan 90 Creo que estoy a punto De pasarme No puedo correr No se teletransporta Que dices Vamos chicos Como que se teletransporta Algo hace esta niña Viene por atrás Viene por atrás Uff Lo bueno es que la podíamos ver Si no ya estábamos perdidos Uy no Viene enfrente Viene enfrente What the fuck What the fuck What the fuck Corre 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 No puede ser No puede ser No puede ser Apurate Compi Apurate Voy a intentar tomar El máximo posible De cristales No se cuantas vidas Tengo chicos Pero al parecer Si me voy a pasar El juego Corre ¡Ah, me atrapó en frente y estaba ahí! ¡No, chicos! Tenía que pillármela una vez ¡Uf! Tengo solo tres vidas ahora Pero bueno, pude avanzar muchísimo sin que me matara A ver, quedan solo 48 Por favor, no aparezcas enfrente de mí, niña No aparezcas enfrente de mí Que no quiero... ¡Ah! Estoy cerrando todo ¡Ah! Apareció enfrente de nuevo ¡Ah, boobies! La estoy cagando justo ahora En este momento no la puedo cagar Tengo solo dos vidas Y tengo que pasarme este juego como sea Solo quedan 25, 25 cristales Nada más que 25, chicos No me la tengo que pillar de frente Ese es el problema Que de la nada me la pillo de frente Está por aquí, así que tengo que darle la vuelta ¡Oh, no! Ahí estaba Necesito correr de acá Corre urgentemente ¡Oh, what the fuck, what the fuck! Se teletransportó Sí, chicos, es teletransportación lo que hace Por eso a veces me jode y me mata y aparece de enfrente Porque está atrás Y de repente se teletransporta encima de ti Corre, Dego, corre, corre, corre ¡Tú puedes ver! ¡Ay! Se teletransportó enfrente de nuevo Claro, no hay que correr tan a lo loco Porque se puede teletransportar ahí y ya te mata Ese es el problema, chicos Está jodida la cosa Pero no queda nada Se lo juro, no queda nada Solo quedan 20 La mayoría están acá Vamos a intentar ir no tan rápido Creo que yendo rápido la cago Intentemos escuchar bien Ok Que no se teletransporte, por favor ¡No! Estaba cerrado ¿What, what, 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 what? Estaba cerrado por ahí Me está siguiendo, me está siguiendo ¡Uh! No sé cómo sobrevivía eso No sé cómo carajo sobrevivía eso Se lo juro, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Solo quedan tres, ¿what? Quedan esos dos y el de atrás ¿What the fuck? Solo queda el de acá Pero le voy a dar la vuelta a la niña Vamos, es el último, es el último cristal, chicos Es el último cristal, ya está Ya está, nos vamos de la vi... ¡Ah! What the fuck, what the fuck, what the fuck Ya está, chicos Creo que voy a ganar No me lo creo No me lo creo ¿Lo, lo llenamos? Hemos llenado esto ¿Qué hay que hacer ahora, chicos? Por favor, que se guarde la partida Que eso ha costado ¡No! No puede ser Ahí está la niña Quiere un amigo, nada más Pero por favor Por favor, no me mates, amiga ¿Cómo? A ver, compañeros No sé qué está diciendo ¿Con su papá? Creo que ese es su papá ¡Ah! ¡Corre, Diego! ¡Corre al portal! ¡Vámonos! ¡Ay! Escapa de aquí Escapa de aquí ¿Cómo le hago para escapar ahora? ¿A dónde voy? Creo que hay que escapar ahora del papá y de la niña ¿Pero qué dice? Si ya no tengo... No necesito cristales Me indica que vaya arriba, pero... No sé, chicos En un momento me indicó que vaya por acá arriba Ahora son dos... Son dos personajes Maldita escuela del horror ¿A dónde quieren...? ¡Ah! 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 ¡Aguanta! Apareció de ahí enfrente ¿Cómo? He failiado Ok He muerto, chicos No sé qué hacer aquí Y no sé dónde me va a tirar el juego Del último checkpoint Es donde apareció el papá de la niña Al parecer Así que bueno, chicos Yo creo que hay que dejarlo hasta aquí Porque ha sido un trauma para mí La escuela máxima del horror O sea, cada juego se supera A los de escuela A las escuelas de horror O sea, no había jugado uno de esta manera Yo espero un gran like para más compañeros Un buen like para más juegos de horror Si no, Deguito ya no lo va a subir Porque es muy difícil para mí En serio Así que mucho apoyo Mucho apoyo, chicos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!